Migo sobre él, ¿y quién me lo quita? Solamente Dios del cielo me lo quita Migo sobre él, el amartejo de sí Chiquitita, tope en eso, tope en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te deé Seguir amando mi gusto es Pero chiquitita, yo te deé Seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazos Tope en eso, tope en eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Ok